¡Listo! José Rubio con lo más relevante de los deportes iberoamericanos. José, ¿cómo estás? Gracias, muy bien Ana, amigos de Iberoamericanía. Un placer estar con ustedes. Arrancamos con la información deportiva. Y ya inició de forma oficial este nuevo sistema de competencia europeo del fútbol. Liga de Naciones de la UEFA, que al que quede campeón va a tener ya su clasificación de forma directa a la Eurocopa 2020. De los equipos iberoamericanos, a las elecciones iberoamericanas, Andorra, Portugal, España. En estos momentos, Letonia se está enfrentando Andorra. Acaba de anotar el gol Letonia. Uno por cero le está ganando Andorra. Que siempre hablamos de ellos en el tema de fútbol, de clasificatoria. Pero la verdad es que el nivel de Andorra, pues sí no se puede comparar en nada con el que tiene ni Portugal ni España. Mañana, no mejor dicho, el sábado. El sábado tendremos otro partido de esta Liga de Naciones de la UEFA. Inglaterra estará recibiendo al conjunto de España. Y también tenemos otros partidos amistosos. Uno de ellos iba a ser el de Japón contra Chile. La cancha estaba lista, la mesa servida para ver este juego del día de mañana entre Japón y Chile. Pero un fuerte sismo de 6.7 grados provocó que el juego se suspendiera. Teniendo en cuenta la gravedad de los daños y el impacto en la infraestructura, la decisión se tomó para garantizar la seguridad de aficionados y jugadores que iban a jugar en la isla nipona de Hokkaido. Así que Japón-Chile no se juega. También hay amistosos internacionales que ocurre Portugal en contra de Croacia. Aquí están las anotaciones del partido. Aquí está el rebote que le queda a Perisic. Iván Perisic al minuto 18. Un golazo, el 1 por 0 para el subcampeón del mundo Croacia. Pero venía Pepe al minuto 32. Sí, la especialidad de la casa. El defensa ex del Real Madrid siempre rematando, siempre yendo muy bien de cabeza. Allá sea el gol del empate, 1 por 1 Portugal y Croacia que se están enfrentando todavía en estos momentos. Ya en la recta final del partido el empate a 1 se mantiene. Y otro encuentro amistoso también. Holanda está empatando a 1 con el cuadro de Perú. También partido internacional. Amistosos internacionales que se están disputando en estos momentos. Vamos ahora a ver qué va a suceder el fin de semana. Arabia Saudita contra Bolivia mañana. Corea del Sur contra Costa Rica. Estados Unidos contra Brasil. Ecuador, Jamaica. Venezuela, Colombia. México contra Uruguay. Argentina contra Guatemala. Y el domingo Alemania en contra de Perú. Y también el fin de semana habrá partidos. Y el día lunes también les tenemos detalles de lo que pase con esta Liga de Naciones de la UEFA. Vamos ahora a otra información. Dejamos el fútbol, vamos al ciclismo. Ya se fueron 12 etapas de la Vuelta a España. Hoy en el recorrido de 180 kilómetros, el francés Alexandre Janier fue el ganador en un día en donde no hubo iberoamericanos dentro de los mejores 10. Hasta el lugar 11 fue donde quedó el español Luis Guillermo Bonet. Pero sí hay una buena noticia. Y eso es que Jesús Barrena está en la primera posición. Él ya se logra pasar a Simon Yates, Simon Philip Yates, que estaba en primer lugar. También a Nairo Quintana y él ya se ubica como líder de la Vuelta a España en estos momentos. Vamos ahora al tenis. Y ya se terminó el sueño de gran slam para la española Carla Suárez Navarro en el US Open. En duelo que duró una hora y 24 minutos, la iberoamericana perdió en dos sets ante el estadounidense Madison Kiss por parciales 6-4 y 6-3. Hasta aquí la información deportiva. Que tengan excelente fin de semana. Nos vemos el próximo lunes. Ana, regreso conmigo. ¡Gracias!